Muy buenas a todos, damas, caballeros y especímenes peliculeros y bienvenidos un día más a Punto de Giro. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Aquí estamos una semana más para compartir con vosotros nuestro pequeño análisis y opinión sobre la serie de Westworld, capítulo semanal. Ya estamos en la semana número 6. Pero antes de nada, deciros que si os gusta el contenido, si disfrutáis de los análisis de esta serie, si disfrutáis de cualquier otro vídeo que subamos por aquí por Punto de Giro, por favor, os pedimos que os suscribáis. Si queréis, activéis la campanita para estar enterados de cuando subimos contenido y sobre todo que comentéis, que compartáis, nos sigáis en redes sociales, perdón, arroba cine punto de giro. Estamos haciendo una comunidad muy chula y queremos que tú, que todavía no formas parte de ella, también te unas para poder comentar, debatir, etcétera, etcétera. No me voy a enrollar más porque para eso ya están los directos, que por cierto, si no conocéis nuestros directos, hacemos siempre uno semanal, por lo menos ahora mientras estamos en la cuarentena. Ya hemos hecho cinco de diversa temática y te invito a pasarte a ellos. No pierdo más tiempo. Vamos a ver, capítulo 6, episodio 6 de este Westworld tercera temporada. Un episodio que se titula Decoherence y que yo he dividido, como suelo hacer siempre, en diferentes apartados. ¿De acuerdo? El primero de ellos es sobre el personaje de Maeve y todo lo que sucede en la trama de Maeve. Bueno, de todos es conocido y ya lo sabéis si seguís este canal y sobre todo si me seguís a mí en los análisis de esta serie, que Maeve no es santo de mi devoción, ni el personaje, ni la actriz. Pero como ya habíamos dicho hace dos capítulos en la que la habíamos visto morir, sabíamos que iba a resucitar y eso hace resucitar en primer lugar solamente como conciencia, ¿vale? Dentro de ese parque que para mí lo están desaprovechando, pero bueno, no hacen más que sacarnos ideas de ese parque de la Segunda Guerra Mundial y luego ya al final del capítulo la debemos resucitar ya, digamos, en el mundo real, ¿vale? Una copia que ha hecho Serac de su conciencia. Evidentemente tenía que volver y evidentemente tenía que volver con sus conveniencias y con sus ridiculeces porque me parece totalmente absurdo y totalmente innecesario el numerito que se marca con los soldados estos del parque. O sea, esto de tener que darles una paliza y demostrar que Maeve es ¡Ey! Soy Maeve, soy súper poderosa, no solo mentalmente, sino también doy hostias como panes. Me parece absurdo, me parece una gilipollez. No voy a entrar sobre si es o no es creíble porque quién sabe si los estaba controlando a todos o no y simplemente ha sido un desahogo, pero me parece algo que sobra completamente del capítulo. Menos mal que es corto y tampoco ha habido mucho más. Lo más interesante de Maeve para mí, bajo mi punto de vista, es el enfrentamiento que va a tener con Dolores. Un enfrentamiento verbal que vemos casi al final del capítulo más o menos, en el que nos deja claro y esto es una cosa que hemos tenido, por lo menos yo he tenido claro desde el principio, sobre todo en el caso de Dolores que Maeve y Dolores, propiamente dicho, van a ser como dos grandes fuerzas antagonistas una de la otra que van a chocar en algún momento dado. Cada una de ellas tiene sus aliados, cada una de ellas cuenta con otros personajes que también sirven. Ahí está Serac, que digamos que estaría en el grupo de Maeve y que ambas son, como digo, dos fuerzas de la naturaleza imparables y que están destinadas a chocar. Y lo que más me ha gustado es, es cierto que es un pelín explicativo y que quizá no hacía falta ponerlo tanto en palabras pero bueno, vamos a darle ese beneficio de la duda y que ambas han dicho que, bueno, lo ha dicho Dolores realmente que no son ni santas ni villanas, sino que simplemente son supervivientes. Al final es lo que hace grande a los personajes, que no sean ni blancos ni negros, sino grises y creo que eso es importante, siempre ha sido importante, por lo menos en esta temporada una cosa que yo eché de menos en la temporada 2 con respecto a Dolores es que Dolores era mala, 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 muy mala y parecía imparable y aquí sí que es cierto que sigue teniendo ese carácter que tenía antes pero ahora ya la vamos viendo esos claros que quizá no veíamos. Y eso me ha gustado de este capítulo. Como cierto que, vuelvo a repetir, que es un poquito explicativo porque ya lo habíamos visto no hace falta que nos lo explicaran, pero bueno, quizá para recordarnos un poco y ya para ponernos frente al espejo y decirnos, mira, es esto. Un segundo punto, un siguiente apartado de este capítulo ha sido todo lo que tiene que ver con William que me tengo que comer mis palabras, gracias, gracias por tener que comerme mis palabras porque ya dijimos hace como dos capítulos que creíamos que William iba a dar poco juego pero nos equivocamos, bien, ya lo dije, espero equivocarme, me equivoqué y en este capítulo nos vuelve a dar un excelente recital el señor Ed Harris de interpretación interpretándose a él mismo en diferentes momentos y fases de su vida, ahora vamos a pasar a eso y además lo interesante de este capítulo es que lo deja abierto a que William siga siendo y que vaya a ser, y ahora ya sí que estoy convencido, una pieza importante en los dos capítulos que nos quedan de esta temporada. Bueno, vemos a William que está en ese centro de reinserción que ya habíamos visto donde lo llevaban hace dos capítulos y habíamos visto también que este personaje de seguridad de Inside, esa primera copia de Dolores que había muerto en el primer capítulo, en el anterior capítulo, perdón le había dicho a Bernard que tenía que ir a encontrar una pieza clave y tenía que ver algo antes y le había mandado precisamente a este edificio y precisamente al final vemos este encuentro entre Bernard y William pero nos adelantemos, estamos en un centro de estos de reinserción donde muy probablemente también estuvo el personaje de Caleb y creo que este capítulo también nos va a, nos ha llegado a, ha ayudado sobre todo a entender por qué proceso debió pasar Caleb después de lo de la guerra pero bueno, eso ya lo veremos en siguientes capítulos porque Caleb en este capítulo está completamente desaparecido tenemos ahí a William en ese centro de reinserción, atención a nivel de dirección cómo cierran los planos en el señor Harris, cómo saben los directores en qué actores se puede cerrar más los planos, es verdad que es una serie que poco a poco ha ido cerrando cada vez más los planos y que esto lo aguantan los buenos actores, planos cerrados muy largos porque está tan cerca la cámara que se ve cualquier mínima gesticulización o mínimo gesto y entonces creo que esto sólo lo pueden aguantar grandes actores y hemos visto que ya lo han hecho con estos actores, pero con William me parece que es algo muy llamativo me gusta, me gusta sobre todo cómo manejan la terapia de grupo cómo manejan esa psicología del personaje con esas diferentes personalidades de William vemos a William de niño, vemos a William de joven, vemos que el William que entró en el parque y del cual se enamoró Dolores, vemos a William ya convertido en el hombre de negro en ese antagonista que teníamos en la primera temporada y también lo teníamos por la segunda vemos a William, ese hombre de negocios fuera del parque y vemos también al padre de William que digamos que es como, además es curioso porque en esta reunión hace como de el psiquiatra el que está psicoanalizando, el padre psicoanalizando al hijo cuando fue el hijo el que encerró al padre es muy guay esta vuelta de tuerca que le dan y es muy guay cómo se plantea a nivel visual cómo William tiene que luchar contra sus demonios contra estas diferentes personalidades me gusta no sólo por lo visual, que queda muy bien, a mí me gustan creo que no es la primera vez que lo vemos, no es excesivamente original pero mola por dos cosas en primer lugar porque creo que se desmonta una teoría que han seguido un montón de autores y que tenemos en un montón de películas, series, novelas, etc. que es que un personaje malo cuando es adulto el 90% de las veces se debe a un trauma infantil y aquí eso nos lo desmontan, porque nos dejan muy claro o al menos a mí me ha quedado bastante claro que aunque William basaba parte de su maldad en culpar a su padre por haber tenido una infancia de mierda resulta que realmente no, realmente la infancia quizá había sido de mierda pero porque William desde muy pequeñito no es que tuviese ningún trauma es que ya estaba un poquito pasado de rosca eso me ha gustado y otra cosa que me ha gustado es esa pregunta esa pregunta que se plantea y que le plantea el padre de William, el propio William si en todo esto que ha pasado en por qué ha llegado aquí, cómo ha llegado aquí ha sido un mero pasajero de este viaje o si realmente ha tenido el control una pregunta que realmente le hace para que tome la decisión de si quiere tomar el control si es él el que tiene que tener el control o si va a seguir dejando que todos sus fantasmas le manejen evidentemente al final decide tomar el control decide acabar de una manera violenta como solo lo haría William con sus fantasmas y justamente en ese momento cuando se libera de estos fantasmas que por cierto dice una frase muy interesante que es que ya entiende que ya sabe cuál es su papel en todo esto que él es el bueno the good guy dice vamos a ver porque yo creo que que esta va a ser la pieza clave en cuanto al personaje de William que al final lo que empezó siendo un antagonista en la primera temporada se va a convertir aquí en una pieza en la que al final lo vamos a ver como el bueno de la película esa redención, ese cambio de prisma creo que va a ser una cosa por la que van a apostar en esta serie y que a mí personalmente me gusta y justo en ese momento llega Bernard y como ya lo dicen todo el mundo se ha ido del centro de aquí y la han abandonado pues supongo que Bernard que vuelva a salir otra vez en el capítulo porque pasaba por allí y ha ido a comprar algo y he pasado por allí y he dicho oye si queréis me meto en esta escena venga vale métete y aquí está otra vez Bernard ya veremos qué pasa con Bernard y por último la parte de Charlotte la parte de Charlotte a mí me ha parecido sinceramente la más interesante de todo el capítulo es mi preferida porque hemos visto una de las cosas que yo ya preguntaba y os preguntaba y me preguntaba a mí mismo en el anterior capítulo que era si realmente este personaje esta copia de Dolores iba a conseguir los sentimientos de la verdadera Charlotte adueñarse de la copia de Dolores o no o sí o cómo lo iba a hacer ya lo planteaba en el anterior capítulo y os decía puede ser que una copia de Dolores que ha vivido diferentes emociones diferentes acontecimientos al final se separe de esos Dolores e incluso se convierta en su antagonista bueno vamos a ir viendo poquito a poco en primer lugar algunos datos y algunas referencias que yo he captado no soy como sólo puedo ver el capítulo una vez para poder grabar esto y no a mí luego lo revisiono y tal y capto más cosas pero en este capítulo he captado un par de detallitos que me han llamado la atención y es sobre todo al principio de Rachel en los primeros minutos de Rachel digo de Charlotte que es hay un momento en el que hay unos chicos haciendo un graffiti de un laberinto lo voy a poner aquí en edición para que lo veáis de repente me ha venido a la cabeza ese laberinto que era tan importante en el primer y segunda temporada y que de repente ha vuelto otra vez y que no sé si será una señal de que estamos volviendo a meternos en ese laberinto no lo sé desde luego que en nuestras miniaturas si os habéis fijado siempre ha sido un elemento que ha estado ahí porque creo que siempre fue un elemento clave de la serie y creo que lo va a seguir siendo y luego también otra cosa que me he dado cuenta es en la casa de Charlotte cuando llega que están el marido y el hijo se ve que no sé si es encima de la chimenea bueno en un lugar bastante visible hay un cuadro que es muy parecido a el cuadro de la interfaz de Rehoboham de Rehobom de Rehobijo de Rehoboham de esta inteligencia artificial pero es diferente es igual es un fondo plano liso pero que no es blanco como Rehoboham sino que es color así como ocre y luego tiene un círculo mucho más grueso mucho más tosco no lo sé quizá es como una referencia a que este lugar este hogar estos tres personajes Charlotte sobre todo de repente se va a salir de esta narrativa y de repente va a mí de repente no sé creo que no es casual y además según acaba el capítulo creo que no no era para nada casual lo que decía vemos que las emociones de la Charlotte real esos sentimientos que le dice a Dolores porque tuvisteis que dejarnos estos sentimientos se están adueñando poco a poco de esta copia de Dolores ¿vale? y que le van a hacer tomar ciertas decisiones que al final van a desembocar en esa última escena que tenemos de la explosión del coche ya veremos ya veremos porque creo que este personaje va a dar mucho de sí vemos como Serac se adueña ya de de Delos que ahora ya pasa a ser Inside y la huida la huida cuando ya se descubre que que Charlotte es un anfitrión convenientemente Serac digo convenientemente pero también inteligentemente Serac en esa reunión en la que se descubre era un holograma estaba en otra habitación digo que es conveniente porque hay que casualidad pero es inteligente porque ya que vas a desenmascarar es mejor tomar ciertas precauciones pero bueno la huida que es lo que lo que no entiendo y lo que me ha chocado un poco de la huida primero también la ligera conveniencia de este robot que habíamos visto en el primer capítulo y que no habíamos vuelto a ver otra vez una semilla que nos habían plantado ahí y que aquí se utiliza poco por cierto se utiliza muy poco entonces por eso me parece más un poco hay conveniente y un poco ocurrencia más que otra cosa pero sobre todo lo que no acabo de entender y ya no acababa de entender en el anterior capítulo y lo comentaba con alguno de vosotros en comentarios es porque la resistencia a las balas de los anfitriones va cambiando con respecto a los capítulos es decir veíamos que en el anterior capítulo acribillaban a Dolores a balazos con una metralleta y Dolores ni se inmutaba en esta Charlotte tiene un tiro en la pierna y un tiro en el hombro y va jodida la pobre mujer entonces ¿en qué quedamos? ¿en qué quedamos? ¿una cosa o la otra? no lo entiendo no lo entiendo bueno y por último el final el final del capítulo que me parece muy simbólico y me parece muy llamativo y me ha gustado mucho primero porque no me lo esperaba no me esperaba esa tremenda explosión con la muerte del marido y el hijo y porque sin esperármelo me parece genial porque es un punto de inflexión brutal o lo debe de ser o lo va a ser en el personaje de Charlotte en el sentido de ¿qué va a pasar ahora? ¿cómo va a reaccionar ahora? ¿cómo va a ser esta Charlotte renacida del fuego cual ave fénix? muy simbólico y muy potente un maquillaje absolutamente brutal muy guay muy bien hecho ¿vosotros qué creéis? ¿que va a seguir al lado de Dolores ahora con más fuerza para intentar destruir a a Serac y a todo lo que él representa o que esto que le ha hecho perder a su mujer a su marido perdón y a su hijo le va a hacer distanciarse de Dolores e incluso llegar a ponerse en su contra preguntas preguntas que veremos cómo nos responden y bueno simplemente como conclusión del capítulo ya veis que este capítulo no estoy haciendo un análisis muy largo porque creo que tampoco es muy necesario pero bueno como conclusión creo que ha sido el capítulo más psicológico y emocional de los que hemos tenido hasta ahora la trama ha frenado ¿vale? David y yo nos lo veíamos venir creíamos que iba a ser en la episodio anterior pero no ha sido en este ha frenado un poquito la trama y nos hemos puesto a ver un poco la psicología de tres personajes muy importantes es verdad que no ha habido muchas sorpresas es verdad que lo que se nos ha mostrado ha sido la evolución lógica que habíamos ido viendo que no es que de repente hayamos dicho hola qué sorpresón no el sorpresón va a ser vamos a ver cómo reacciona Charlotte pero bueno ha sido la que se veía venir ¿vale? entonces esto puede ser que para algunos este capítulo decepcione un poco porque no ha habido como ningún golpe de efecto como ha habido en los dos anteriores pero bueno vamos a ver vamos a ver dónde desembocarse de luego a mí este tipo de capítulos me gusta sobre todo viniendo de dos como los que veníamos y teniendo en cuenta que nos quedan dos y que vamos a ver cómo se reestructuran estos dos capítulos cómo se estructuran para dar un buen cierre a temporada y quién sabe si a serie cada vez yo soy de los que pensan que esta iba a ser la última temporada pero cada vez estoy menos convencido de ello y por último por último después de esta conclusión algunos de vuestros comentarios no tienen que ver con el capítulo porque justo son comentarios que hablan sobre dolores pero quería rescatar porque me parecen interesantes y porque ya os he dicho que siempre que haya comentarios que molen aparte de que yo os los contesto directamente en el propio YouTube luego hablaremos un poquito de ellos por aquí tenemos a la amiga Ángela María Sánchez que nos hacía un comentario muy largo explicándonos un montón de cosas una de ellas era su opinión su explicación sobre ese Deus Ex Negratas que hablaba el otro día este Deus Ex los compañeros de Caleb y su explicación era que Serac había hecho movilizar a todas las fuerzas contra dolores y que la gente los agentes de la aplicación esta de Rico App eran también gente de Serac es decir estaban dentro de esa red que controlaba Serac por otro lado tuvimos otro comentario de otro amigo que ahora mismo no recuerdo su nombre que nos decía que no que realmente quizá había sido Caleb el que les había llamado o quizá Dolores no lo sé a mí me sigue sin quedar claro pero bueno ahí está quería hablarlo y sobre todo una cosa que me pareció muy interesante también de Ángela es que me comentaba y a mí me daba me decía que para ella Dolores había liberado todos estos datos para destruir a la humanidad para que estos datos fueran el pistoletazo para que la humanidad se destruyera yo tengo mis dudas ya se lo dije tengo mis dudas y yo me plantearía una pregunta realmente estos datos los ha liberado porque espera esta destrucción de la humanidad o porque lo que quiere es la liberación de esta humanidad es esta liberación lo que va a desembocar en su destrucción ahí lo dejo y otro comentario de otro amigo Olladas que nos hablaba de este cambio también de objetivo de Dolores en cuanto a que antes quería destruir a los humanos y que ahora bueno pues quiere salvarles un poco de su propio destino yo estoy también un poco dudando sobre sobre esto sobre si realmente tiene ha habido suficiente recorrido como para entender este cambio de dolores si realmente ahora quiere salvar a los humanos de su propio yugo y de su propio de ellos mismos no lo sé pero bueno ahí está vamos a ver como desemboca esto sea como sea me parece muy interesante todas las cosas que planteáis todas las dudas que planteáis para debatir para hablar vuestras interpretaciones así que os animo a que sigáis dándolas nada más despedirme y daros muchas gracias por estar ahí ya sabéis suscribidos campanita comentad compartid si os gusta este vídeo comentadlo a la gente que sepáis que está siguiendo esta serie y que la sigue de manera semanal y por supuesto seguid ahí porque nosotros seguiremos dando mucha 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 caña con nuestros directos con todo 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 con esta serie hasta que acabe y con diferente contenido que se va a venir próximamente así que nada más ya sabéis que si os gusta el cine y las series nosotros somos puro cine y series y de todo somos Álvaro y David que estaba por ahí en la nebulosa también y esto es Punto de Giro